Bueno, actualmente con el tema de los barrios Los Inglés y Federico Moreira, como ustedes saben, son dos barrios que esta Intendencia viene trabajando ya hace unos dos años, dos años y medio, para la presentación a uno de los programas que tiene OPP, que es el PDGS, que el PDGS hace obras, es decir, en las Intendencias, con fondos BID, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, en su momento la historia es, hay ciertas condiciones que se tienen que presentar, ciertos tipos de proyectos, generalmente son mejoramientos de infraestructura urbana, entonces se eligen aquellos barrios que generalmente integran lo que es la red urbana y que necesitan hacer este tipo de intervención. Entonces en su momento se presentó como un posible anteproyecto, que después se transformó en el proyecto ejecutivo, el barrio Los Inglés y Federico Moreira, y es en que, bueno, así iniciamos un proceso con una consultora de por medio, que fue la empresa CCI, en conjunto con la Intendencia, y se elaboró un proyecto ejecutivo. Actualmente, en la etapa que estamos es que en el día lunes, el día lunes se sacó la licitación a la calle, y se publicó la licitación, es una licitación pública internacional, que está prevista que sean abiertas las ofertas para el día 21 de julio. Lo que es el presupuesto de oficina, estamos hablando de unos 6 millones y medio de dólares el total de la obra, de los cuales 4 millones y medio de dólares son fondos puestos por el BID a través del PDGS, y el resto, millón y medio, lo que salga, es contrapartida de la Intendencia de Salto. En estos dos barrios, lo que se hace es un... El nombre es Mejoramiento Urbano y Ambiental de Barrios de la Cuenca del Arroyo Ceibal. En este caso son Los Inglés y Federico Moreira, que se hace la infraestructura vial, es decir, se hace cordón cuneta, se hacen calles no en tratamiento bituminoso, se hacen sendas peatonales, que son veredas de hormigón, se hace obra hidráulica, alumbrado público nuevo, se hace también una restitución de especies de árboles, ese planto ornato público donde falta. En aquellas zonas de los barrios donde no tengan, que aún la red tanto de OCE, que puede ser hazañamiento o agua potable, no está completa, se completa también la red. O en algunos casos hay una red que son los ramales, que es una red más perovisoria que hace OCE, digamos, se hace la red, el colector que va por medio de la calle, digamos. Y con todo esto en los dos barrios, que es toda la infraestructura, digamos, urbana que se hace, también se genera una parte de espacios públicos contra lo que es las márgenes del arroyo ceibal. Generalmente, desde que se abre una licitación hasta que se firma el contrato y se empiezan las obras, hay entre cuatro o seis meses. La obra mismo comenzará a principio del año que viene, digamos. El cronograma de obra actual es de doce meses, un año. La obra es de doce meses, un año. Gracias por ver el video